Señor, bueno, pues usted que ha pasado por situaciones bastante difíciles en la cuestión del alcohol y demás. Hace poquito el luchador Shocker pasó por una situación bastante fuerte, el cual lo sacaron de un hotel, pues casi, bueno, pues en un estado bastante fuerte. ¿Algún consejo que le pueda mandar a él ahorita que probablemente necesita ayuda? Mira, hermano querido, el alcoholismo es una enfermedad. Ahora, si él tiene problemas con el alcohol, hay una institución autorizada por la Asociación Mundial de la Salud que se llama Alcohólicos Anónimos. Pero para llegar a Alcohólicos Anónimos tienes que tocar fondo, tienes que haber dejado tu trabajo, tienes que haber dejado tu familia, tienes que andar en la calle vagando como yo anduve. Entonces, no podemos criticar hasta saber cuál es el estado real de lo que pasó. Claro que cuando uno se empueta, cuando uno se toma de más, pues comete una tontería. Eso todos, empezando por mí. ¿Cuál fue la peor tontería que hiciste? Uy, hermano, te puedo escribir un libro. No, no, no me acuerdo. ¿Y se arrepiente de todo eso? No tiene nada, absolutamente. No, no, no libreme Dios. Cobarde el que se arrepienta de su vida y de sus hechos. No, yo no, porque ahora estoy sobrio, porque mantengo mi familia y porque trabajo. Pero entonces démosle usarse al compañero Choker de que veamos si es alcohólico o si nada más fue un cohete y si cometió errores. Mucha gente critica muy duro cuando tú cometes un error alcoholizado, pero no quiere decir eso que seas alcohólico, quiere decir que te tomaste unas copas de más, que te alocaste y que te puedes recuperar y que puedes, como él, cumplir con su trabajo. Yo lo admiro mucho como luchador, él es una persona muy profesional y muy respetuosa para mí, que merece todos mis respetos. Entonces, no quiere decir que por un cohete y te aloques ya seas alcohólico. Bueno, lo que pasa es que su esposa en una entrevista comentó que él ya tiene un problema bastante grave con el alcohol y las drogas, precisamente. Entonces, ahí está la situación de Alcohólicos Anónimos. Y para la esposa hay una asociación dentro de Alcohólicos Anónimos que se llama Arano. Entonces, lo más fácil es recurrir a Alcohólicos Anónimos, que como te digo, es una institución mundial que reconoce que el alcoholismo es una enfermedad. Es una enfermedad y que no depende de la voluntad, porque tú no te puedes curar del riñón con voluntad o del corazón con voluntad. Hay que ir a Alcohólicos Anónimos y enfrentar la experiencia de los 12 pasos y ver si se es alcohólico o no. Y si se es alcohólico, es la mejor manera de conservar que es sobrio en Alcohólicos Anónimos. Pero criticar, yo no puedo criticar a nadie. ¿Puedes aconsejar? Aconsejar que vaya alcohólico, que vaya alcohólico, que vaya alcohólico y que se dé cuenta o no si es alcohólico. ¿Fue difícil su proceso, señor, para superar esta situación? No, nada más duró 50 años. ¿Qué mensaje para Alarraqui? Alarraqui, Alarraqui, que ya está viejito para ser tan grosero y que la investidura presidencial se respeta, sea quien sea. Si él no está de acuerdo con el presidente, no hay por qué ventarle la madre, ni el saco de pus, por qué decirle las cosas que le dice. Yo creo que atípica, critica al presidente, pero no critica a los demás. Todo lo que hace atípica es criticar al presidente y todo lo que hace el presidente. Yo no pertenezco a Moreno, yo soy un simpatizante de Moreno, pero creo que no es posible que una persona que tiene tanta educación y tanta preparación en la publicidad y en el periodismo caiga en las barbaridades y en las filosofías que caen en la atípica y en las críticas, nada positivas y todas las mentiras que dicen. Y lo sostengo. Lo sostengo. Yo creo que la investidura presidencial merece un respeto antes que nada. Aunque lo dice la Constitución. Otra de las personas que ha estado también criticando mucho a la presidencia ha sido Laura Zapata, y de hecho hasta ha puesto apodos, ha dicho muchas cosas muy fuertes. Pues mira, Laura Zapata es mi hermana, yo me crié con ella en el multifamiliar Miguel Alemán, en Insurgentes, en Félix Cuevas y Coyoacán. Entonces ahí sí, lo que ella opine, pues es su responsabilidad, pero yo la quiero como mi hermana y la respeto como la Laura que es. Pero si ella tiene otra idea y tiene otra concepción de las cosas, pues me respeto.